Hola, estos días el mundo parece estar parado, detenido. Los ojos de todos y cada uno de los habitantes de nuestro planeta parecen fijos en una única localización durante poco menos de un mes. No, no hablamos de Ucrania, ni Corea del Norte, ni ninguna zona potencial de guerra. Hablamos de Qatar. Por raro que parezca, estamos en temporada de Mundial de Fútbol. ¿Y por qué? Cuando ese tipo de eventos se suelen celebrar en verano. Sencillo, porque la sede oficial de esta competición, como ya hemos dicho, es Qatar. Un lugar que ejemplifica a la perfección la defensa de los derechos humanos, la libertad, o que ilustra el detalle de cómo se organiza una competición de estas características sin víctimas mortales. Aunque la sede, desde luego, no es la preferida por una gran parte del planeta, hoy queremos hacer algo distinto. Queremos que junto a nosotros recorra en la actualidad de algunos países. Esa es la norma de hoy. Una noticia por país o países, para que juntos podamos dibujar un esquema sobre cómo se está moviendo el mundo actualmente. Así que, sin más dilaciones, bienvenidos al especial mundial de en dos continentes. El mundo está en tensión. No parece, desde luego, el mejor momento para que todos nos sumamos al movimiento de paz y amor, porque parece que entre todas las naciones del mundo no existe ni una cosa ni la otra. Y este mundial ya lo ha demostrado. Sí, ya le ha dado tiempo, en el primer partido. Es una tradición que este primer encuentro lo dispute el país anfitrión frente a uno de los tres oponentes de su grupo. En este caso, fue Ecuador quien se midió a Qatar. Y lo cierto es que el partido empezó con polémica. En el minuto tres, el conjunto ecuatoriano se adelantaba por un gol, que fue anulado a los pocos instantes por un fuera de juego dudoso como mínimo. Y claro, ante los rumores de que Qatar iba a sabotear el partido para conseguir la victoria, hubo algunos seguidores del combinado rival que no se callaron. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, dinero, dinero. ¡Cállate, cierra la boca y siéntate! ¡Relájate, relájate! ¡Venga, que sí, relájate! Y ese es el ejemplo perfecto de lo que ocurre en nuestro mundo hoy en día. Una decisión que puede o no ser justa, nos enfrenta a los unos contra los otros, en todo tipo de ámbitos. Desde una simple discusión, como acaban de ver, hasta la guerra. Han pasado más de 270 días desde que Ucrania y Rusia entraron en guerra. Y desde entonces parece que el mundo no es el mismo. Sí, el primer país del que vamos a hablar en este especial mundial es Ucrania. Un país que nunca ha destacado futbolísticamente, a excepción de un jugador, Andrey Shevchenko. Un delantero que brilló en el Milán, consiguiendo el Balón de Oro en 2004. Un logro incomparable en una Ucrania que lleva más de medio año de idas y venidas, con víctimas mortales de por medio. Algo que ha provocado desconfianza. La semana pasada, dos misiles causaron una explosión en Polonia. Como recuerdan, en este programa les ofrecimos una cronología sobre cómo habían sucedido unos hechos que parecían señalar a Ucrania. Los misiles en cuestión parecían ser de defensa aérea. Y ante estas evidencias, los ucranianos se han sentido señalados. Y por ello, para tratar de evitar toda culpa o simplemente por la desconfianza que ha generado este conflicto en el corazón de su pueblo, Zelensky no termina de recular. Sí, la investigación sobre el origen de los misiles no está completa. Todo parece indicar que son misiles ucranianos. Pero aún así, el presidente del país está convencido de que los misiles son rusos. Esta no es la primera vez que todo un trozo de un misil por parte de Rusia cae en el territorio de otro país. Hace un tiempo ocurrió lo mismo. Lo mismo. Los trozos de los misiles rusos cayeron en el territorio de Moldovia. Y apuntaban hacia Ucrania. Así que... No sé lo que ha ocurrido esta vez. No lo sabemos al 100%. Creo que el mundo tampoco sabe al 100% lo que ha pasado en esta situación. Pero estoy seguro de que es un misil ruso. Y estoy seguro de que estábamos lanzando misiles de defensa aéreos. Es un acto de defensa. Incluso aunque Ucrania no haya tenido la culpa directa de la explosión, su misil parece ser el que cayó en Polonia. Y ante el temor de una crítica mundial, Zelensky ha decidido defenderse. Algo de lo que sabe mucho Italia. Aunque no participe en esta edición de la Copa del Mundo, el conjunto italiano tiene cuatro mundiales en su haber gracias al catenaccio. Un estilo futbolístico que se basa en la defensa constante. Pero no se equivoquen. Que la defensa sea lo que caracteriza a Italia en el fútbol no significa que sea así en su política. Giorgia Meloni es de esas personas que no espera que el equipo contrario ataque. Es ella la que tiene el balón y se lanza al área rival con todo, sin parar ante nada ni nadie. Como hemos dicho, todas las evidencias parecen señalar a Ucrania como desafortunado y nada intencionado culpable. Pero a Meloni le da igual. Para ella solo hay un culpable. Rusia. Y lo defiende así. Lo que estoy tratando de decir es que la hipótesis de que un misil cayó en Polonia, un misil que no es ruso, sino de defensa ucraniana, cambia muy poco con respecto a nuestro punto de vista. Rusia está destruyendo sistemáticamente la infraestructura civil ucraniana, violando toda la ley internacional. El hecho de que ataques relacionados con Rusia puedan golpear territorio polaco es un riesgo del que los rusos son plenamente conscientes. Y es un riesgo que evidentemente están dispuestos a correr. Así que la responsabilidad de lo que ha ocurrido es enteramente de los rusos, incluso aunque haya sido un misil de defensa ucraniano. Es un intento para bloquear los misiles rusos. Es bien sencillo para Meloni. Rusia ha iniciado la guerra. Existía la posibilidad de que otros países sufrieran y a Rusia le ha dado igual. Ha corrido el riesgo. Así que la culpa es de Rusia. Ahora bien, este no es el único conflicto que amenaza nuestra seguridad. Corea del Norte no es un país con demasiada tradición futbolística, por lo que su ausencia de este mundial no es de esas que duele al aficionado del fútbol. Sin embargo, es un país que aparece casi todos los días en las noticias mundiales. Las pruebas de misiles que lleva realizando parecen algo más, especialmente por la última de ellas. El lanzamiento de un misil balístico de larga distancia. ¿Cuánto de larga? Bueno, básicamente podría llegar a Washington, así que la distancia que recorre no es pequeña. Y hablando de pequeñas, la vida personal de Kim Jong-un siempre ha conseguido alejarse del foco mundial. No sabemos, por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene el líder supremo de Corea del Norte. Y es por eso que nos sorprendió que en medio del lanzamiento de este peligroso misil, conociéramos a Yu Ae, la que parece ser hija de Kim Jong-un. Una hija de la que no sabíamos su existencia hasta hoy. Hasta esta fotografía, en la que hemos visto a padre e hija caminando alegremente, mientras el apocalipsis mundial se desata a sus espaldas. ¿En serio no había otro día para llevar a tu hija al trabajo? Me imagino a Kim Jong-un súper orgulloso diciendo, Sí, hija, esto es lo que hace papi. Autoriza el lanzamiento de un misil que podría llegar hasta Washington y desataría la Tercera Guerra Mundial. ¿A qué mola? Seguro que mucho más que el trabajo de tu madre. Así es la familia más poderosa en Corea del Norte, damas y caballeros. Unida incluso en el más temible de los casos. Corea estuvo unida una vez, hasta el año 1945. Y desde entonces, las dos Coreas que debían ser hermanas, han resultado serlo, pero al más puro estilo, Cain y Abel. Enfrentadas eternamente, hasta que una caiga. El norte espera que caiga al sur. Una nación que, futbolísticamente en este mundial, se agarra a una estrella. El centrocampista del tote, Hampson. Y políticamente, se agarra no a una estrella, sino a 50. Las 50 que aparecen en la bandera de los Estados Unidos. Ambos países están en riesgo tras estas pruebas realizadas por Kim Jong-un. Unas pruebas criticadas, así, por sus vecinos del sur. Condenamos enérgicamente este acto atrevido. Me gustaría enfatizar que una actividad ilegal como esta, por parte de Corea del Norte, no será tolerada nunca. Y la comunidad internacional debe unirse para responder de forma decisiva. Ojo, no son los únicos países enfrentados. Y afortunadamente, no todo enfrentamiento puede provocar una guerra. China está en modo conciliador. Parece alejarse del punto de vista ruso y acercarse al punto de vista de la OTAN. Sin embargo, hay cosas que no terminan de cuadrar. Ni China ni Canadá parecen estar listas para ser campeonas del mundo. China no participa en este mundial y Canadá parece estar lejos de la eficacia de otros países. Y al igual que en el fútbol, ambas naciones también parecen estar lejos de entenderse. La semana pasada, el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, se reunió con su homólogo canadiense, Justin Trudeau. No, parecía que la reunión había ido bien entre ambos. Hasta que se filtró a la prensa. Algo que a China no le gustó precisamente. Todo lo que hemos hablado se ha filtrado en la prensa. No es algo apropiado. Así no debe funcionar nuestra relación. Si no hay sinceridad... Si no hay sinceridad por su parte... No, hemos tenido un diálogo abierto y sincero que espero que podamos continuar, mientras buscamos construir todo juntos. Aunque habrá cosas en las que no estemos de acuerdo. Acordemos las condiciones primero. No, Xi Jinping no parece de ese tipo de hombre que oculta lo que piensa. Lo dice directamente, por incómodo que pueda ser. Y si no, que se lo pregunten al pobre Trudeau. Inglaterra también tiene sus más y sus menos para reconocer las cosas. Por ejemplo, su selección parece ser de las que mejor plantilla tiene. Y sin embargo, siempre se queda a las puertas de la gloria. Nunca consigue su objetivo. Así que quizá, sería interesante reconocer que quizá, por buenos que sean sus jugadores, Inglaterra no puede ganar más mundiales. Políticamente la historia es distinta. Rishi Sunak parece haber dado un aire de, al menos, sinceridad al país. Reino Unido ha hecho lo que otros países no se han atrevido a hacer. Reconocer que la situación económica es mala y que su país está en recesión. Se ha mostrado que las previsiones de inflación del país son del 9,1% este año y del 7,4% el año que viene. Confirman que nuestras acciones hoy han ayudado a que la inflación baje fuertemente a partir de mediados del año que viene. También confirman que el Reino Unido, como otros países, se encuentra en una recesión. Bueno, pues ya estás. Es que tampoco hay tanto problema al respecto. Reino Unido se encuentra en una recesión. Vale, pues se reconoce y se trabaja. Ya está. Por ejemplo, si hablamos de mundial, hay que reconocer que la selección más gloriosa en toda la historia es Brasil. Brasil, 5. 5 mundiales tiene nada más y nada menos la canarinha. Incontestable. Imposible de rebatir. Es así. En algún momento, el presidente electo del país, Lula da Silva, quiso ser esa institución incontestable en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, cuando fue despojado del cargo, Brasil se convirtió supuestamente en un ente rebelde. Ahora, con Lula de vuelta en el cargo, el presidente de Brasil busca devolver a su país al sitio que considera que le corresponde. Incluso, aunque no tenga voz para hacerlo. La semana pasada se celebró la COP27, es decir, la Conferencia de las Naciones Unidas. Un encuentro que buscaba combatir el cambio climático. Lula quiso formar parte de esta reunión, pero se topó con un problema. No tenía transporte para ir. ¿Y qué hizo al respecto? Señalar a Bolsonaro, el aún presidente en funciones de Brasil. La segunda cuestión trata sobre mi viaje. Honestamente, sabía que surgiría esta pregunta. Y quería responderles con buen humor. Primero, fui invitado por el sindicato... No, el partido... El gobernador de Amazonas para ir a la COP27. Y los estados no podían pagar mis gastos. Segundo, fui invitado por el presidente de Egipto, que también me invitó. Estaba muy orgulloso, pero tampoco pudo pagar mis gastos. Tenía un amigo que quería ir a la COP. Tenía un avión, y me fui con él. Un avión nuevo, de calidad, con mucha seguridad. Y sabéis que la seguridad es una cosa seria para un presidente electo. Y sobre todo, en un país en el que los bolsonaristas se quejan del voto, y si no, que pregunten fuera. Y sabéis que la seguridad es una cosa seria. Y nosotros somos los que nos tenemos que encargar de cuidarla. Si el estado brasileño fuera democrático y tuviéramos un presidente responsable, tal vez me hubiera ofrecido un avión de la Federación Brasileña para llevarme. Pero no lo hizo. Paciencia. Estoy agradecido con mi amigo que me acompañó y me prestó el avión. Claro, pero hay una serie de problemas ahí. Primero, Brasil no había sido invitada al encuentro. Segundo, Lula no puede ejercer como presidente hasta que comience su mandato. Es decir, 2023. Y tercero, ¿cuánto se debe gastar Lula en sus viajes para que dos naciones no sean capaces de hacerse cargo de los gastos? Ven, si se exige tanto a los países del mundo, ¿cómo vamos a poder convivir en un estado de paz? Bueno, yo soy de los que cree que es posible. El encuentro de las Naciones Unidas acabó con una de esas decisiones que no esperábamos. Una decisión de solidaridad. Los 24 países representantes acordaron crear un fondo económico que ayude a las naciones más pobres a recuperarse de los desastres climatológicos, como huracanes, maremotos, etc. Este fue el momento de la decisión final. Os llamo a todos a que veáis las decisiones que hay en este borrador, no solo como decisiones en papel, sino como mensaje colectivo al mundo de que hemos oído la llamada de nuestros líderes para asegurar el futuro de las nuevas generaciones y establecer el camino correcto, que incluye la implementación del Acuerdo de París y el logro de sus propósitos. Con esto en mente, queridos amigos, os imploro que aceptéis las propuestas que presento. No oigo objeciones, así que está decidido. Y estas son las cosas que nos dan algo de esperanza. Las cosas que hacen que pensemos que dos bandos que parecen estar enfrentados pueden reconciliarse. Dos naciones que pueden estar en guerra y llegar a la paz. Dos partidos enfrentados en su país que pueden trabajar juntos. O incluso los dos aficionados que hemos visto al principio que puedan fundirse en un abrazo y disfrutar del fútbol. Con eso, precisamente, nos despedimos de esta edición especial mundial de En Dos Continentes. Mañana volvemos en un nuevo programa en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Disfruten, la mayor de las suertes en nuestro país y hasta mañana. Este es Peter, es de Ecuador y está aquí para ver el partido de hoy. Al final, solo estamos aquí para ver este deporte maravilloso. Sí, sí. Vamos, Ecuador. Sí, sí. La pasión que tenemos hace a veces que la gente se enfade, pero nos hemos reunido para el deporte. El deporte une a la gente. Así que estamos listos para convivir juntos. Deseo lo mejor a Qatar. Por supuesto. La mejor de las suertes. Sois muy amables. Sois friendly, I love you.